Muy buenas tardes, señor Ministro de Agricultura, Jefe Nacional de la ANA, distinguidas autoridades, funcionarios que participan de este importante foro internacional, representantes de diversos países, embajadores que el día de hoy nos acompañan, sean expertos en el tema, que vienen a compartir e intercambiar experiencias sobre un manejo eficiente de un recurso tan importante y necesario para la vida misma como es el agua. Estoy seguro que los tres días de trabajo en este foro van a dar como resultado conclusiones importantes para poder hacer una mejor administración de este recurso tan elemental. Y solamente tenemos que hacer referencia a algunas acciones y decisiones importantes que se han tomado en los últimos años, como por ejemplo que hace nueve años en el foro de la Asamblea General de Naciones Unidas, se determinó que el agua era un derecho para el consumo humano de todas las personas. Y es que se tenía que tener la relevancia del caso porque, como bien se ha dicho, no hace mucho, no hace mucho se pensaba que era un recurso inagotable, disponible en exceso y abundancia en nuestro planeta. Y con el pasar de los años, con el aumento permanente de la demanda, nos han hecho tomar en cuenta de que, si no actuamos responsablemente, la humanidad va a tener serios problemas cuando el déficit, la escasez de este recurso comienza a afectar toda actividad humana. Y aquí, en nuestro país, estamos tomando muy en serio esa situación porque el cambio climático que sufre todo el planeta está afectando a algunos países más que otros. Entre ellos, obviamente, está el Perú. Y este cambio climático está variando los regímenes hidrológicos, la disponibilidad del agua y está afectando no solamente la economía, sino la propia supervivencia. Porque si bien el Perú es parte de Latinoamérica, donde se dispone más del 30% de recurso hídrico a nivel de todo el planeta, tenemos una diferencia sustancial de disponibilidad de agua en función de las áreas geográficas donde nos encontramos. Y el Perú, que en conjunto tiene una dotación y una disponibilidad hídrica bastante elevada, vemos que donde está concentrada la población, que es la costa, tenemos ni siquiera el 2% del agua disponible. En consecuencia, tenemos ya que tener políticas adecuadas para este escaso recurso hídrico que disponemos, donde está concentrado más del 70% de la población, se puede hacer un uso racional y un uso adecuado, tanto para el uso doméstico como para actividades de los sectores económicos de las cuales depende el propio sustento de la vía misma, como la agricultura, la industria y demás actividades. Y es por eso importante referir este tema como se ha planteado el foro, cultura del agua. Y es que tenemos que cambiar el enfoque que le damos. Y eso ya, un cambio de enfoque, es un cambio cultural. Y quizás no solamente para tener este cambio cultural, debemos ver hacia el futuro. En el caso nuestro, en el Perú, tenemos que ver hacia nuestro pasado. Es decir, cuál era la cultura y el agua que tenían los antiguos peruanos. Vemos una civilización de más de 5.000 años de historia, donde podemos ver restos, vestigios de esa civilización, donde los peruanos vivían en armonía plena con la naturaleza, con sus recursos y con el agua. Vemos cómo las ciudades, como Caral, con más de 5.000 años de historia, enfrentaban perfectamente los fenómenos del niño que se daban en esa oportunidad, porque estaban ubicadas en zonas seguras. Y las zonas agrícolas estaban debidamente irrigadas con sistemas de irrigación adecuados. Y estamos hablando de la cultura. Vemos todo el sistema de andenerías de la época del Incanato, donde vemos cómo se hacía un adecuado aprovechamiento de la agricultura con técnicas sofisticadas de riego. Vemos ciudadelas que quedan ahora como muestra de la ingeniería de los antiguos peruanos, como los chachapoyas. Y vemos Cuelap, una fortaleza que ha resistido el paso de los años, porque tenía un excelente sistema de drenaje. Y que ahora, con toda la ingeniería actual, estamos haciendo gran esfuerzo para mantener y conservar esta parte de nuestra historia. Entonces, cuando hablamos de cultura, tenemos que pensar en esta armonía que vivían nuestros antepasados y que con sus conocimientos ancestrales podían tener un relacionamiento mucho más amigable con la naturaleza del que tenemos actualmente. Y esos son los retos. Cómo asumir las nuevas demandas, las nuevas necesidades, sin perder ese conocimiento ancestral que pasó de generación en generación. Y ahora los retos es cómo dotamos del agua limpia y segura a los más de 33 millones de peruanos que tenemos en nuestro país. Y entonces vemos estadísticas que no necesariamente son resultados de un análisis real. Decimos que el agua potable en el país está por el orden del 95% de atención en las zonas urbanas y del 74% en las zonas rurales. Y esa cifra podría ser aceptable, pero cuando vamos a las zonas rurales y vemos que esa agua que llamamos potable es porque es el acceso de un agua a los domicilios a través de una toma y una distribución domiciliaria, pero que no es agua potable, que es como se conoce en la zona rural, es agua entubada. Y cuando ahora hemos comenzado a través de ANA, de DIRESA, del Ministerio de Salud, a hacer la evaluación de la calidad del agua, vemos que tiene niveles de contaminación que sobrepasan los límites aceptables para consumo humano y vienen consumiéndose por años, pensando que como esta agua era tomada de un ojo, de un manantial, era suficiente para dotar a la población, cuando ahora, después del análisis, nos obliga la necesidad de dar una potabilización adecuada. Y entonces vemos que no hemos estado como Estado, haciendo nuestro trabajo y tenemos que reforzar y redoblar los esfuerzos, porque cuando hablamos de agua, tenemos que ver la búsqueda del equilibrio, cuando ya es un bien que no es lo abundante que pensamos, ¿cómo logramos que con ella atendamos las necesidades de la población, de la agricultura, de la industria, de la minería y de todas las actividades que requieren este recurso para desarrollarse? ¿Cómo logramos para evitar la contaminación del agua? Estamos haciendo enormes esfuerzos porque la poca agua que tenemos, nosotros mismos la estamos contaminando. No hay lago, no hay río en el país que no esté recibiendo actualmente flujos de aguas residuales de las ciudades sin tratamiento, contaminando los mismos. Y si ya es un problema tener agua en cantidad insuficiente, este problema se agrava cuando es agua, encima ya es contaminada. Entonces la tarea que tenemos es enorme y por eso hacemos esfuerzos como, por ejemplo, construir 10 plantas de tratamiento de agua potable de las ciudades más importantes alrededor del lago Titicaca. Una maravilla natural, ubicada en nuestro país, el lago, contaminado por los afluentes de todas las aguas residuales de las ciudades que lo circundan. Y eso no podemos permitir y estamos trabajando. Y así tenemos todos los ríos a lo largo de la costa peruana, también con diferentes grados de contaminación por la falta de tratamiento de estas aguas. En consecuencia, la tarea es ardua y aquí creo que podemos sacar conclusiones importantes para ver cómo atendemos a los sectores de la población más vulnerable que requieren este recurso, que viven de esta agricultura familiar ubicada en la zona altoandina, el Perú, y que tienen una gran disponibilidad hídrica, pero que como falta las obras adecuadas, este recurso hídrico no está siendo regulado y en consecuencia lo tienen por dos, tres meses al año en abundancia y luego tienen escasez y déficit a lo largo de todo el año. Esas son las tareas que tenemos. Mejorar la calidad del agua, mejorar la disponibilidad del agua, buscar el equilibrio entre los diferentes usuarios para que todos tengan, pero con un uso responsable, siendo conscientes de que no es un recurso inagotable. En consecuencia, en la medida que tengamos la experiencia de países cuyos representantes a través de expertos participan de este foro internacional, yo creo que podemos encontrar conclusiones adecuadas para que las próximas generaciones puedan tener la seguridad de que este recurso tan importante está siendo considerado como tal por su población, por sus gobiernos, por sus profesionales. Esa es la tarea de este foro y yo espero que esta tarea con este objetivo logre las metas que se ha propuesto y generemos la conciencia que es fundamental para que finalmente cambiemos nuestra cultura en nuestro comportamiento referente al agua. Ese es el principal deseo y la principal invocación que dejo a todos los participantes en el foro internacional El cambio de la cultura del agua. Muchas gracias.